Bueno, buenas, bienvenidos a este nuevo episodio en la campaña del ROM 2 Total War con Julio César en la Galia. Continuamos con el mod Divide et Impera, continuamos donde nos quedamos en el capítulo pasado, intentando defender esta ciudad. Pero, debido a la muy poca guarnición que tenemos, esto resulta prácticamente imposible y no sé porque esto debe de ser un bug. Bien, ahí está ya. Por ahora, que todos se pongan aquí, salvo ustedes. Véanse a la esquinita. Por ahora, juntemos a nuestro ejército en el centro y a ser posible, lo meteremos a la ciudad. Hacer posible. Huyen por ahora toda la caballería que se vaya yendo para atrás. Tenemos muy pocas unidades para una batalla campana, necesitaríamos al menos unas dos más de infantería y me refiero a infantería de legionarios. por ahora. Perfecto. Engañamos a estos y nos meteremos a la ciudad. Bueno, en la ciudad aceler 마음 ya en la ciudad Q Shayna y la Pourquoi? Gracias. Gracias. Y todos los demás corran hacia el interior. Muy bien. Ustedes aquí. Ustedes aquí. Ustedes por lo que se ve intentarán entrar por aquí. Legionarios veteranos formense aquí. Entra su carga pero no importa. Ustedes aquí de reserva. Y por ahora logramos mantener la ciudad. Logramos introducir a todo el ejército. Ok. La guarnición. Detrás. Testudo para que no nos hagan daño sus proyectiles. Estos cuatro van a avanzar por este lado. Estos dos avanzarán por este. Pero aún no. Necesito que toda su infantería de combate entre aquí. Estos siguen escondidos. Perfecto. Estos siguen ahí. Perfecto. Aquí ya comienzan a huir. Nos enfocaremos en su general para evitar que esto caiga en manos enemigas. Ahí está. Y ahí está. Ahí está. Todos ustedes contra su ejército principal velocidad mínima. Velocidad mínima. Ahí está. Que los persigan. Ahora, esos que ya están peleando es hora de introducir a estos. Traeremos a los legionarios de este flanco a este. y aguantaremos la línea nada más lanzando algunas cargas de caballería allá donde se pueda. la línea o la línea que Y estos que se reformen Estos que sigan disparando todo lo que puedan Aquí está la pelota Perfecto, perfecto Ahí entran las cargas de caballería por la retaguardia Ya se ponen en amarillo, se ponen en rojo Perfecto, la caballería de este blanco está libre Preparemos unas cargas de caballería Aquí que todos avancen Que se sienta esa presión Una de nuestras cargas de caballería Gracias. Una nueva carga. Gracias. Gracias. Perfecto, se dan la vuelta justo a tiempo. Y con esa carga ya deben de estar destrozados. Ustedes vuelvan a formar. Evitemos que vuelvan. ¿Verdad? Si, vuelvan lainga. No, no, no... Muy bien. Muy bien, ustedes. Y juraría que hay otros. Ustedes, también para acá. Ustedes tres, aquí. O por acá. Quien se retira. Perfecto. Eso no importa. No importa. ¿Dónde quedó su general? Dos. O es ese. O es aquel. Pero me interesa más por la pérdida de moral que por otra cosa. Vaya, no salen las noticias en general. Qué raro. Gracias. 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 Esos que descansen. Estos no podrán descansar. Desgraciadamente. y carguemos contra ellos Gracias. 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 Solo pasemos al tiempo. Gracias. 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 Esto pasó básicamente en la batalla de Canas. Los legionarios estaban tan juntos que no podían moverse ni maniobrar ni hacer nada. Gracias. Y... parece ser que listo. Dictor heroica. Perdimos algunas de esas unidades pero no importa. únicamente las quiero para mantener el terreno. Gracias. 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 Bien. Perdimos dos. No perdemos nada. El escrito sube de experiencia. Y son aniquilados. Estos me han causado muchos problemas. Y por lo que veo, van a causar más. Ejercito de basura y ejercito de basura. Perfecto. Lo que ya es ley en esta campaña. Tres o cuatro batallas por cada cambio de turno. Esta es la tercera itálica. Esta está al mando de... Julio Crasso. César sigue en el sur. Y ya vimos que Longino está en el oeste. Bueno, en el sudoeste. Junto con Bruto. Y el otro Crasso. Muy bien. Tú... No te puedes esconder. ¿Cuántas atrás? Legionarios. Flanque izquierdo. Caballería. Very light shock. Sí, necesitamos de perdida medium. Esa caballería que se sustituirá lo más pronto posible. Tres, cuatro. En el salario. En el salario de larix. Por dónde vienen? Por acá. O sea que nos podrían presionar el flanco. ahora podemos avanzar veamos que sucede no ocuparíamos la caballería para esto vamos a ver bueno si la caballería si pero únicamente para sus escaramuzadores y luego reformaríamos en este otro flanco ahí está vamos a ver está bajo ataque pero no ha muerto estos son los guerreros desnudos no sé por qué dice que muy ligeros se supone que son que estos eran de los mejores guerreros galos que había tenemos que acabar con estos rápido porque ya están llegando estos muy bien reformemos reformemos las líneas a ver qué hacen ellos eso no importa que escapen es un ejército derrotado sin general y abatido intenso que los niños sean para comienzos a la gente se mira se pierde las la 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 Gracias. Gracias. Vamos a prepararnos, algo más o menos así, acá tienen bastante, bastante, y vamos a repartir dos a cada flanco, así. Gracias. Carguemos y vayamos rodeando. Ahí está. Vamos a ver cómo lo estamos haciendo. La línea se mantiene. Sobre sus escaramuzadores. A ver. Esta unidad nos enganchó. Vamos a intentar desengancharla. Tú tienes, tú ya no, tú sigue disparando todo lo que tengas. Ustedes formense o ya carguen, pero sobre los otros. Adiós. Vamos a intentar desengancharla. Vamos a intentar desengancharla. Vamos a intentar desengancharla. Muy bien. Ahí está. Ahí está. Vamos a intentar desengancharla. aceleremos y una nueva victoria para los ejércitos de Roma se sacaron sin nadie a quien perseguir así que listo una nueva victoria aplastante muy bien perfecto infantería sube caballería legionaria bueno esta no, pero las llamas son de plata destruido, destruido y destruido esclavizamos y capturamos a Alesia en este cambio de turno mientras esto no me declara en la guerra todo saldrá bien y como estos no acaben, perfecto por un momento pensé pensé, por un momento temí que tuvieran otro super ejército por ahí ahí está primero lo primero tomemos Alesia y saquemos muy bien destruyemos tú quédate ahí vibrate, ahí va voy a hacer patrulla así que perfecto ahora aquí estos que son normales veamos, veamos Sotium que hacer que hacer uno, dos, tres legionarios y dos bueno si le hace falta más infantería más que reclutamos este legionarios corte primera hace falta estos estos mientras tanto tú no tenemos población pero esta legión estos refuerzan y estos no se pueden mover vamos a hacer vamos a hacer niños para acá porque se mueren ahí qué raro perfecto legiones tres en el sur a la espía bien sabemos que tienen dos ejércitos tecnología apoyo César qué más tenemos academia militar olivu imperio pero no nos dan nuevos oficiales o generales 7000 y 7000 reclutamos entonces una nueva legión dos tres uno no o sea no cuatro para mantener el orden por aquí está construido aquí también aquí están enojados en un turno nos quita importación pero comida bueno no bandidaje perfecto aquí comida no está bien acá necesitamos algo que nos quite bandidaje supongo que cuando tengamos esto aquí está todo bien aquí están y narbonenses narbonenses están enojados ¿por qué? diferencias culturales sube muy poco 8 de arte en público sanidad este acá más de lo mismo esta legión se quedará aquí un rato viendo qué pasa pasemos de turno 43 minutos perfecto perfecto esto y atacan cual legión la nueva perfecto ganamos sin mayores problemas no perdemos nada perdimos una caballería que no importa vamos a tomar el dinero para reclutar caballería estos se recuperarán en este turno y avanzarán de hecho que raro podría traer esta legión hacia acá Tolosa Bajasedio ojalá sabernos muy bien puedo traer que no haya nada por aquí hay uno muy débil muy bien 20 para acá auxiliares pues me harían falta auxiliares por caballería caballería media caballería gala caballería pesada me harían falta auxiliares aquí y perdemos mil por qué ah por el la sede de Tolosa tú mientras tanto quédate aquí siguiente turno bueno no tú vente para acá tú vente para allá esto es más completo levanta el asedio aquí en el norte hay que tomar esto que podemos reclutar caballería legionaria muy bien que se reclute foro un templo tú ponte a las afueras y patrulla ahora ustedes no quieren paz a vernos no quieren paz suesiones los de acá arriba no quieren paz y Parisi ¿cuándo es Parisi? Parisi no quieren paz nadie quiere paz pero esos problemas nos protegen únicamente quedaría capturar esta para asegurarnos Perú hay que ver por pronto podemos pasar tranquilamente de turno en cuanto a ingresos se llama paz negociada esto no nos conviene en bancarrota roberión inminente muy bien ¿qué haremos? tú la que menos tiene a defender tú captura captura divona creo que esta nunca la tuvimos tuvimos la otra ciudad arrasamos no podemos construir nada la autoridad está bien ahí está perfecto 1.500 vamos a meterles el amarillo y ahora ¿por qué tan caro? ¿qué pasó? gasto militar aumentó mucho será por esta legión ¿no? a ver vamos a experimentar ¿no? no era por esa legión bueno sí pero no a ver no nos llevamos bien con nadie más que con estos bueno tú persigue cayó casi longino moral algo que nos quite mantenimiento este el problema fue que subimos imperium ah no bueno quién sabe pasamos de turno estamos en vacunca rota sí lo sé es una tragedia nos ataca pero la voy a luchar porque no quiero perder unidades y aquí quedaría el capítulo de hoy un capítulo nuevamente algo corto 50 minutos pero creo que ¿cómo decirlo? pues vale la pena capítulos cortos pero con acción acción no paustados tal vez en algún momento vuelvan los capítulos muy largos pero sin tanta acción y drogadicto 3000 hola es la primera persona que me ve y lamento que me diera cuenta que estaba aquí al final pero todos los días hay un nuevo capítulo o procuro que sea así así que dicho eso nos vemos en el siguiente episodio de esta demandante campaña hasta luego un saludo ¡Gracias!